Sin duda alguna, la casa de los famosos está en su punto más importante, ya quedan solamente siete participantes. Recientemente vimos la eliminación de Ornella, que fue algo de no creer en redes sociales, pero la más incrédula hasta el momento parece ser Karen Sevillano, quien cuando recibió la noticia de que Ornella había sido eliminada no pudo evitar su cara de asombro. En redes sociales muchos han reaccionado a esta imagen donde se ve a Karen tapándose la boca de la sorpresa que le dio ver entrar a Sebastián y no a Ornella. Así como Karen está muchos usuarios en redes sociales, seguidores del Team Papilla, quienes están asombrados, súper asombrados de todo lo que están haciendo en este reality la producción y pues muy tristes porque ver salir a los influencers que son los que le daban el rating a la casa pues no ha servido de mucho, que sus votos no han sido tomados en cuenta y que precisamente están pensando que el ganador obviamente sería un galáctico. ¿Qué opinan ustedes de esta situación? Déjenmelo saber en los comentarios.